Música Cuando yo de aquí me vaya no quiero que nadie llore Porque sé que esos llantos solo causarán dolores Lo único que yo les pido es que siempre me recuerden Por las cosas buenas que hice cuando estuve aquí presente Tan buena que es esta vida pero nos toca marcharnos Nos vamos como vinimos y aquí nada nos llevamos Yo sé que nada es eterno y algún día los dejamos Pobres, ricos y bonitos este mundo van dejando Dejamos nuestras familias todos en un mar de llanto Cuando me dejen solito allá en ese campo santo Por eso yo no me apego a lo que hay en esta vida Porque mañana me muero y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría Música 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 Yo nunca he sido orgulloso ni conozco vanidad Porque el hambre de no escoge y a todos nos va a llegar A todos nos llegará de eso si estemos seguros Ya me dejen solito en un mar de llanto Ya me dejen solito allá en ese campo santo Por eso yo no me dejen solito en un mar de llanto Por eso yo no me apego a lo que hay en esta vida Porque mañana me muero y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría Ya me dejen solito en un mar de llanto Ya me dejen solito en un mar de llanto